Te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, Cristo te adoramos, gloria a ti Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a ti Señor. Te adoramos, Señor, que exaltamos, Jesús, damos gracias a Dios por tu presencia. Te adoramos, Señor, que exaltamos, Jesús, damos gracias a Dios por tu amor. Hoy hacemos, Señor, en el corazón un mandal para ti, Jesús. Amén. 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 Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser, Señor, yo quiero ser, Señor, ofrenda grana ante tu altar. Jesús toca mi vida, Jesús toca mi ser. Jesús toca mi vida. Jesús toca mi ser. Jesús toca mi vida. 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 ahora ¡Gracias! 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 y ahora irás con tu amor eso vamos mía, abre tu boca venga, mira venga, mira venga, mira venga, mira venga, mira, mira vamos, que me ha limpio venga, venga, venga venga, 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 venga ahora hazme vuelta venga venga vamos, que los tres doceños vamos, que los acuseadores que hayan soprimido los acuseadores que acuseadan pero ya no va y se dio vamos dos de vamos y ve bien y en el otro Bien, Dios, a tu presencia, solo bien, Dios, yo voy en el alcanza a vos. Bien, Dios, a tu presencia, solo bien, Dios, yo voy en el alcanza a vos. Salmame mi Dios a los infeliz Vemos pides en los altos Por su gloria Vemos ya A los infeliz Salmame mi Dios Vemos a tu presencia Solo quiero A los infeliz Mi amor 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 yo soy el pezón dice Dios no soy soberano como dile que tú quieres ver igual porque le has roto la pastilla un nuevo pacto en tu vida un nuevo piezo dice Dios recuerda que Jesucristo ha resucitado no se quede en la vida pero así es por la gloria la opresión se cumplirá mi sueño no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!